Y aunque digan que soy un montolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estás donde estoy. Vivo a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tatuación timao, ustedes conmelo andao. Y aunque digan que soy un montolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estás donde estoy. Dicen que soy un delincuente, oí la gente es lo que habla, oí ni que hablen que cometen, porque a nadie le doy nada. Gracias a Dios le doy porque él me estaba ataquí, yo me dejó solo y me di cuenta quién está, mame. Dicen que soy un delincuente, oí la gente es lo que habla, oí ni que hablen que cometen, porque a nadie le doy nada. Gracias a Dios le doy porque él me estaba ataquí, yo me dejó solo y me di cuenta quién está, mame. Dicen que soy un delincuente, oí la gente es lo que habla, oí la gente es lo que habla. Dicen que soy un delincuente, oí la gente es lo que habla, Dicen que soy un delincuente, oí la gente es lo que habla, oí la gente es lo que habla, oí la gente es lo que habla, Oficiales de aduana, preguntar que cuánto en efectivo traje Contraoficial no recuerdo que en pide exacta Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta Se maten lo debido, pues cerré por ti sin forma Tiene mal el papel, disculpa, no leí la norma No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal El fe yo soy cantante, yo vengo de trabajar No quíquenlo si quieren, con él se pueden quedar Pero no ven a arrestarme porque se quieren pautar Se nubraron, moraron de mí, me enamoraron y yo Callao me quedé, infamaron, moraron, hasta me trastaron Pero allá arriba hay un güey Te recuerdo lo veo, y entonces te metes en el qué, pero Y aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, pero yo hasta donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con tus ojos colorados Con lo mío aquí va, ustedes todos me lo han dado Dicen que soy un delincuente, por ir a este es lo que habla Por mi que habla y que comente, porque a nadie me veo nada Gracias a Dios le doy porque él me estaba aquí Dicen que soy un delincuente, por ir a este es lo que habla Por mi que habla y que comente, porque a nadie me veo nada Gracias a Dios le doy porque él me estaba aquí Gracias a Dios le doy gracias a Dios le doy gracias a Dios Y me dejó solo y me di cuenta que en esta novedad Gracias a Dios le doy gracias a Dios le doy gracias a Dios ¡Fuerre Palacio Remi! ¡Ay papi!